El trabajador de una reconocida cadena de carnicerías fue blanco de un violento asalto, esto a las afueras de una sucursal del Banco Banregio, ubicado en la colonia latinoamericana, aquí en la ciudad de Saltillo. Luego de ser sorprendido y amagado por varios sujetos, que a punta de pistola lo despojaron de al menos 16 mil pesos que depositaría como parte de la nómina de la empresa. Sujetos armados con una pistola tipo revólver asaltaron a un cuentaviente de la sucursal Banregio, ubicada en la colonia latinoamericana, provocando una intensa movilización por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Fue minutos antes de las 15 horas que los zampones llegaron al exterior de la sucursal bancaria, a bordo de una camioneta Jeep Liberty color roja con placas de Durango. Los pistoleros esperaron a que su víctima llegara y lo interceptaron apuntándole con el arma de fuego a la altura del abdomen y solicitándole el dinero en efectivo que transportaba en una mochila. En caso de negarse, los ladrones amenazaban con arrebatarle la vida, por lo que la víctima no opuso resistencia y entregó lo que le solicitaban, para después observar cómo los delincuentes emprendían la huida con dirección al norte de la ciudad. Luego del reporte, diferentes autoridades llegaron al lugar para entrevistarse con la víctima, quien relató las características de los ladrones, por lo que se procedió a buscarlos. Tan solo minutos después, uniformados de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila, localizaron el vehículo señalado, que se encontraba abandonado, en el cruce de las calles Avenida México y Boulevard Venustiano Carranza, a tan solo unas cuadras del lugar del atraco. El afectado indicó que los asaltantes lograron llevarse consigo la cantidad de 16 mil 600 pesos, los cuales serían depositados en la nómina de una empresa. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y orientó al afectado para que proceda legalmente en contra de los responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla. 2 Edeba 7 9 8